Desde ese momento, toda la familia de Julio comenzó a buscar a dónde irse. Sonia, la hermana de Julio Beltrán Quintero, se fue más a la sierra, que en ese tiempo ya estaba casada con un hombre mucho más joven que ella, y en la que una tarde le llegaron de sorpresa un helicóptero y gente en camionetas para agredir a ambos. Se dice que valerosamente, Sonia y el joven, con armas de alto calibre, lograron tumbar el helicóptero y apaciguar a la gente que iba por carretera. Historias del narco, es un canal informativo y de entretenimiento. Aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido, no promovemos ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia, y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto, pronto puedan vivir en paz. En Tamazula, Durango, se forjó un integrante del cártel de Sinaloa, que estaba para cosas grandes. Julio César Beltrán Quintero su nombre, alias El Julión. E hijo de un adinerado explotador de minas en la sierra de Durango, el padre de Julio, cuentan. Además estaba enredado en la lumbre y mantenía una amistad y sociedad con el Mayo Zambada. Por su apellido, se dijo que Julio era pariente de los Beltrán Leiva. Sin embargo, por aquellos lados, esos apellidos son tan comunes, que simplemente parece una mera coincidencia. El apodo de El Julión pronto se hizo popular, ya que tomó el control de las rancherías de la zona. Sorprendentemente, contribuyó de manera pacífica a la comunidad, ayudando a los rancheros y mejorando las carreteras locales. El Julión fue fruto de la unión de Manuel Beltrán Arredondo y Rosa Emma Quintero Félix. Manuel fue reconocido como uno de los destacados líderes del cártel de Sinaloa, siendo considerado por algunos en la misma liga que el Mayo y el Chapo. En cuanto a Rosa Emma Quintero Félix, quien era la madre de Julio César Beltrán y la esposa de Manuel Beltrán, mantenía un vínculo familiar con Pablo Tostado Félix, una figura relevante en el mundo del crimen organizado, que acumuló notables riquezas y poder. Curiosamente, Rosa y Tostado eran primos hermanos. Junto a Julio Beltrán, andaba Adolfo y Sonia, hermanos de Julio. Entre otros parientes que estaban y trabajaban con ellos, estaban los hermanos Berino y Felillo Beltrán Félix. Juntos trabajaban en la zona para el cártel de Ismael Zambada y el Chapo Guzmán. No obstante, en esa misma sierra, destacaba otro jefe del cártel de Sinaloa, llamado Ignacio Coronel, alias Nacho Coronel, que poseía un mayor poder económico, armamentista y más hombres a su servicio. Tanto Julio como Ignacio, su trabajo en sí era el cultivo masivo de marihuana y amapola. Entre los nombres y hombres que le vendían sus cosechas a el Julión, estaban Jerónimo Beltrán y sus hijos Manuel y Pedrito Beltrán Félix. Todo lo que cultivaban era vendido a Julio Beltrán mediante Berino y Felillo Beltrán, que eran parientes del Julión. Posiblemente por la envidia de Berino y Felillo, al caso de la gigantesca producción de droga de Jerónimo y sus hijos. Ellos comenzaron a despreciar a Jerónimo, ya que la cantidad de dinero que ganaba al año era mucha más de la que ellos ganaban. Berino, no se sabe si con el conocimiento de Julio, comenzó a tener diferencias con Jerónimo. Sus hijos y su gente, y aquella sociedad de compra y venta de veneno, se había vuelto un hervidero de tensiones. Amenazas de muerte resonaron en las familias. En mayo de 2000, en Culiacán, Sinaloa, Manuel Beltrán Félix, hijo de Jerónimo, manejaba un taxi, que más que usarlo para llevar pasajeros, lo usaba más para mover droga por la ciudad de Culiacán. En esa fecha, dos hombres pidieron servicio, y Manuel Beltrán los llevó rumbo al parque 87. Ahí le pidieron a Manuel Beltrán que detuviera el vehículo, y sin más palabras, ahí mismo se lo quebraron. En 2002, Jerónimo se enteró de que Berino había sido el que mandó matar a su hijo Manuel. No obstante, Jerónimo quiso solucionar las diferencias y pidió un cese al fuego. Aunque Jerónimo era el ofendido, negoció un pacto de paz. Algunos meses después, Don Jerónimo, Pedrito su hijo, y el güero su yerno, andaban en Culiacán en una camioneta tipo Nissan, con rodaje alto. Estaban estacionados cuando un hombre se acercó al vehículo y mató a Don Jerónimo y al güero. Pero Pedrito quedó herido y fue llevado a un hospital. Pedrito, al recuperarse, y por súplicas de sus hermanas, huyó lejos de Culiacán, con el motivo de vivir en paz y hacer una vida lejos de la mafia. Berino y Felillo Beltrán Félix, parientes del Julión, probablemente sin su consentimiento, por la maldita envidia habían logrado acabar con el clan familiar de Jerónimo. La función tiene que seguir, y el Julión siguió trabajando y haciendo dinero. Se oyeron rumores de que financió campañas del PRI para la gobernatura de Sinaloa. Así de pesado estaba el Julión. Dicen que era gente con la gente, pero despertó la envidia de muchos. Estaba en plan grande. En la misma época, Pablo Tostado, un despiadado delincuente de aquellos tiempos, emergió desde sus humildes comienzos como conductor y guardaespaldas de José Esparragosa Moreno el Azul. Tostado Félix forjó su camino tejiendo una red de secuestros y ejecuciones. A pesar de sus lazos familiares, Tostado Félix no vaciló en enfrentarse a su propia parentela al llevar a cabo el secuestro de su prima, Rosa Ema Quintero Félix. La moneda de rescate que exigieron fue de 10 millones de dólares y armas. Se rumorea que lo hizo por puros celos y envidia, siendo esta la razón detrás del secuestro. Las tensiones y rivalidades internas parecían destrozar los vínculos familiares. En la búsqueda de la mujer, lamentablemente, hubo víctimas inocentes. Los Beltrán Quintero, Manuel y su hijo Julio, presuntamente recibieron respaldo de El Chapo Guzmán, sus primos los Beltrán Leiva y el Mayo Zambada, y emprendieron una operación para localizarla. Desplegaron a 800 hombres armados en las regiones montañosas de Sinaloa, Chihuahua y Durango. En esta sombría confrontación, se derramó mucha sangre inocente. Nueve meses después, Rosa Ema finalmente recuperó su libertad en las cercanías de Canelas, Durango. Pablo Tostado, consciente de la situación en la que se encontraba, huyó. Meses más tarde, en julio del año 2000, fue capturado y durante su estancia en prisión, intentaron someterlo. En 2004, Adolfo Beltrán Quintero, hermano del Julión, fue ejecutado por la espalda dentro de un restaurante en Guadalajara. No le dieron tiempo de responder a la agresión. En junio del 2004, ambas familias arreciaron su venganza cuando Rigoberto Tostado, padre de Pablo Tostado de 71 años, fue baleado y perdió la vida. Cuentan que quizás por envidia le buscaron un pretexto al Julión para sacarlo del camino. Decían que no le gustaba respetar las reglas, que vendía y compraba veneno sin permiso. El rey Zambada, en su testimonio, aseguró que fue Arturo Beltrán Leiva el que pidió permiso para ejecutarlo porque era muy desobediente. Sin embargo, el Vicentillo relató que su ejecución fue por ser irrespetuoso con los jefes del cártel. El Chapo Guzmán pagaba un equipo para interceptar las llamadas de sus socios y colaboradores. Y en una de esas llamadas interceptadas fue la de Julio Beltrán. El Julión, quien expresaba su deseo de una nueva generación en la mafia sinaloense y se refería al Chapo y el Mayo como pinches viejos. Ya están acabados. Nosotros somos la nueva generación del cártel. Fue suficiente para que el Chapo y el Mayo ordenaran coserlo a plomazos. El 13 de julio de 2005, Julio César Beltrán Quintero fue quebrado cuando iba a visitar a sus padres. Cerca de 300 balazos le soltaron en una avenida de Culiacán, Sinaloa. El Chapo y el Mayo, junto con los Beltrán Leiva, hipócritamente lamentaron su muerte. No obstante, con el tiempo, mucha gente aseguraba que la gente de Ignacio Coronel fue la que lo quebró, porque le tenía envidia. Hay quienes dicen que el Julión despertó la maldita envidia en los sinaloenses. Durante meses, Arturo Beltrán Leiva había pedido permiso para quebrárselo. Y aunque no logró el permiso, tras la muerte de Julio Beltrán Quintero, como aves de rapiña, la mafia se repartía a los clientes y socios del Julión. En un juicio de Estados Unidos, se contó que, tras la muerte del Julión, los Beltrán Leiva rápidamente se quedaron con los proveedores colombianos de Beltrán Quintero. Desde ese momento, toda la familia de Julio comenzó a buscar a dónde irse. Sonia, la hermana de Julio, Beltrán Quintero, se fue más a la sierra, que en ese tiempo ya estaba casada con un hombre mucho más joven que ella y en la que una tarde le llegaron de sorpresa un helicóptero y gente en camionetas para agredir a ambos. Se dice que valerosamente Sonia y el joven, con armas de alto calibre, lograron tumbar el helicóptero y apaciguar a la gente que iba por carretera, así huyeron al estado de Sonora, junto con Berino Beltrán. Felillo fue desaparecido en Culiacán y nunca se supo su paradero, pero al parecer fue ejecutado y su cuerpo fue enterrado en algún lugar desconocido. Pasaron los años y el papá de Julio, quien era socio del Chapo y Mayo, fue ejecutado en Culiacán en una plaza comercial en noviembre del 2007. En febrero de 2008, de 300 balazos, fue ejecutado otro familiar de los Beltrán Quintero, Emanuel Félix Beltrán su nombre, oriundo de Tamazula, que era estudiante de derecho en una escuela privada en Culiacán. Por esas fechas, el yugo mortal seguía haciendo de las suyas Claudia Judith Beltrán Quintero, de 25 años de edad, hermana de El Julión. Fue ejecutada por un sicario en Culiacán. Fueron siete balas las que acabaron con su vida. En abril del 2009, Pablo Tostado Félix fue trasladado a la cárcel de Durango. No pasó mucho tiempo en las instancias del Centro de Readaptación de Durango. Fue a principios del mes de mayo que la muerte, que tenía cuentas que saldar con él, lo visitó. Fue el 5 de mayo que encontraron su cuerpo sin vida en la celda. Una bala precisa y certera fue la culpable. El 29 de mayo de ese año, Rafael Beltrán Arredondo, tío del Julión y hermano de Manuel Beltrán Arredondo, fue levantado en Durango. Después fue encontrado sin vida. Tiempo después, Sonia Beltrán Quintero y Berino fueron ejecutados en un restaurante de Sonora. De esa manera se acabó la dinastía de Julio Beltrán y su gente. Ignacio Coronel fue ejecutado en Zapopan por el ejército mexicano. Pedrito, hijo de Don Jerónimo, al saber que ya no había peligro, volvió a Culiacán. No obstante, ya no volvió a las andadas y se fue a una ciudad del norte a vivir junto con su familia, esposa e hijos. Una vida tranquila. El Julión, Nacho Coronel y los Beltrán Leiva ya no son más que historia. Hoy en día, no se sabe con certeza quién lidera el municipio de Tamazula. Se sabe de algunos brazos armados, pero Julio e Ignacio ya son leyenda entre las rancherías. Así es el mundo del narcotráfico. No se sabe de dónde te va a llegar la muerte. Suscríbete y activa la campanita en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook encuéntranos como Historias del Narco y en TikTok como Historias del Narco MX. Si tienes una historia y quieres que la publiquemos, contáctanos y cuéntanosla a través de la página de Facebook. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!